hola amigos bienvenidos a su canal arte en tus manos para hoy les voy a compartir cómo realizar esta unicornio con tutu es una muñequita que la verdad me gusta mucho o el tipo de animalito me gusta mucho a las niñas también les encanta entonces sé que este proyecto puede ser de mucha ayuda aquí no se ve totalmente no sé completamente porque la cámara no me da el ángulo para mostrárselas bien con ustedes me gustaría que la apreciara pero en las fotos me imagino que al principio y también al final van a ver cada uno de los detalles y cómo la voy a ir también trabajando durante el proyecto durante el vídeo no espero que la idea sea de ayuda que les guste que la pongan en práctica déjanos tu comentario en la parte baja para saber qué te parece nuestro trabajo que te pareció este proyecto y si te gustó recuerda que una forma de apoyar nuestro trabajo es regalándonos tu me gusta que es totalmente gratis a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo también comparte nuestro trabajo con tus amigas en grupos que normalmente siempre las personas se comparten cositas por allí compartan por favor y también suscríbete si no te has suscrito el botón debe estar en color rojo o negro dice suscribirse y también es totalmente gratis comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal arte en tus manos bienvenidos bueno y estos son los materiales que necesito para realizar el unicornio el día de hoy tengo fieltro en color blanco en color rosa de este lame que es así en color plata puede ser dorado o pueden utilizar otro tipo de tela que les pueda servir para hacer el cuerno del unicornio listo silicona caliente y los correspondientes a los colores tijeras elástico o resorte de este que viene un centímetro si lo que es un poquito más grueso pueden usarlo más grueso tengo de estos ojitos adhesivos pero si no los encuentran pueden utilizar los que son tipo tornillo que en otras ocasiones los he usado y ustedes saben que quedan muy bonitos botones de estos normales de los que son planos normales en color blanco estos son de centímetro y medio y necesito unos rosa pueden ser claros o oscuros como lo voy a utilizar yo de 8 milímetros de estas aplicaciones en rositas si no encuentran de esas hay cintas que venden con flores o también de este tipo de flor de este tipo de flor también pueden servir que son para decorar ustedes eligen el que más les guste o el que tengan disponible cinta de tela así para decorar ustedes deciden cuál es el color que más les gustan o prefieren cinta también tengo de esta en color plata porque así voy a decorar el cuerno de el unicornio algodón de relleno y tul tengo tul en varios colores estas piezas son de 25 centímetros por 9 centímetros de ancho 25 por 9 lo que hice fue comprar un cuarto de metro ella viene normalmente por unos 50 de ancho y compré 25 centímetros y corte las piezas listo que me quedan más o menos de 99.5 no tiene que ser exacto en colores naranja tengo lila azul turquesa violeta amarillo pero ustedes deciden cuál es el color que más les gusta para decorar bueno estos son los materiales que necesito alfileres agujas ya también saben en la descripción allí les dejo la información completa de los moldes y de pronto me falta alguno y recuerden también que allí en la descripción les dejo el enlace de nuestro blog donde compartimos los moldes de este trabajo y con esto comenzamos bueno estas son las piezas los moldes que normalmente se comparten entonces por ejemplo la cantidad de piezas que vamos a cortar son dos para el cuerpo dos piezas para las patas que van se van a ver en la parte superior de el pony serían cuatro piezas en color blanco y cuatro piezas en color rosa que ésta sería por decir así la pata y estos son los cascos listo para la parte baja o las patas traseras son cuatro piezas también en fieltro en color blanco y cuatro en color rosa para las paticas traseras listo las patas y los cascos para las orejas son cuatro piezas para el cuerno de la parte que vamos a decorar en el cuerno aquí tengo la me esta es una sola pieza es una pieza triangular una sola para la cabeza ella se conforma con tres piezas esta es la parte delantera que vamos a cortar una en color blanco y una en color rosa o rosado y esta es la parte trasera de la cabeza ya luego les voy a enseñar cómo se unen ustedes saben que siempre lo hago entonces ya saben que con estas piezas son las básicas para empezar a trabajar la puntada que voy a utilizar en esta pieza como en todas las otras es puntada recta continua tipo máquina así como ustedes le quieran llamar es la que es recta entonces aquí va a ingresar la aguja y el hilo y empiezo a hacer la costura por ejemplo en este en este casquito en esta pieza como en la de las patas traseras se va a coser solamente lo que es el contorno de lo que es las curvas y la parte recta no se cose por ahora esto por ahora no solamente vamos a sellar el resto bueno así queda entonces lo cosí lo mismo hice con la otra pieza si la pareja por decirlo así y la y el mismo proceso se hace con la de las patas traseras y patas traseras o las patas de abajo según el muñeco como lo han visto entonces aquí ya están estas listas ahora voy a empezar a trabajar las patas delanteras los brazos de las patas delanteras y se va a hacer con el mismo la misma punta lo que sí les explico para que lo vean es que en esta pieza solamente voy a coser los laterales y los laterales la parte baja no y en la parte superior voy a dejar un espacio por donde luego voy a voltear la pieza y la voy a rellenar listo entonces así es sencillo aquí la tengo ya la otra como se trabajan dos piezas entonces para que lo miren a este lado de un espacio como de unos tres centímetros y la parte recta la deje libre bueno así quedan entonces los dos brazos y lo pueden apreciar se ve a cada lado como los cosí el mismo proceso se hacen con las patas traseras miren que ellas solamente se cosen a los lados en la parte superior no y en la parte baja tampoco listo entonces así quedan las patas también y siguiendo el mismo estilo o la misma técnica de la costura estas son las orejitas miren aquí solamente se cose lo que es el contorno aparte que corresponde o forma la oreja y la parte base no se cose porque por ahí damos vuelta a la pieza ya sea para rellenar ya sea para empatar si entonces ahí quedan las orejitas y para el cuerpo como es la misma costura para no repetirles lo mismo lo mismo entonces lo que les enseño les muestro es como lo vamos a hacer aquí por ejemplo toda la costura por todo el contorno y en la parte superior dejamos abierto para dar vuelta a la pieza y luego rellenar listo entonces no sé si de pronto se nota bien pero creo que si aquí les acerco para que miren cosido a mano para las personas que a veces preguntan si lo pueden coser a máquina si lo pueden coser a máquina pero yo normalmente enseño cómo se hace a mano para que vean que se puede lograr si no tienen una máquina bueno estas piezas ya están listas todas estas ahora voy a trabajar lo que corresponde a la cabeza de la polvo entonces por ejemplo recuerden que está la parte trasera lo que voy a hacer es unir la parte delantera ya les muestro bueno retire los alfileres que por eso fue que no podía inmediatamente poner a coser entonces retiro los moldes y lo que voy a hacer es empatar estas dos piezas listo voy a empatar las dos piezas lo que voy a hacer es unir los extremos aquí por ejemplo voy a sujetarlo con un alfiler y acá al otro lado lo mismo voy a sujetar y esta pieza queda un poquito surcida esto ya no va a quedar no va a empatar perfecto ya no empata perfecta ya hay que surcirla un poquito para que nos dé el efecto de trompa listo solamente lo que hice fue tomar uno de los extremos lo llevo aquí está la parte superior listo lo llevo al extremo lo sujeto con alfiler lo mismo hago con el otro y el centro va a quedar un poquito surcido miren que tampoco es mucho pero entonces para que sepan que la pieza si va así va a ir surcido un poco entonces aquí lo que voy a hacer la misma puntada voy a pasar la puntada recta les voy a mostrar cómo lo voy a ir cosiendo bueno miren así queda la costura solamente como pueden ver es un poquito ella esta pieza de color rosado es un poquito más grande entonces se va a ver un poquito la costura como surcida pero no va a ser en extremo miren igual por ejemplo para las personas que no lo habían visto no vieron bien cómo se empata entonces yo puse las dos piezas solamente para coserlo y unir así esta la parte delantera y así quedaría esta es la parte delantera de la cabeza ahora que voy a hacer voy a ajustarla con la de la parte trasera mire que calza exacto lo voy a coser por todo el contorno pero en la parte baja dejaré un espacio que es por donde luego voy a dar vuelta a la pieza y voy a rellenar entonces aquí lo voy a sujetar mientras tanto con alfileres para que no se mueva y se hace la misma puntada la misma costura bueno así queda como pueden ver se cose todo todo el contorno y en la parte baja dejamos entonces una abertura que por ahí ahora todas las piezas que tenga que voltear lo haremos y también se rellena ahora voy a trabajar el cuerno aquí está lo que hago este es la me brilla mucho si lo quieren hacer de color plata perfecto sino dorado blanco también si lo pueden hacer del color que prefiera entonces aquí va a tomar con los alfileres y luego lo único que hago es coser les voy a mostrar aquí coso de este extremo a este extremo para formar el triángulo listo así queda el único el cuerno del unicornio entonces ahora le doy vuelta a la pieza y también voy a rellenar como con las cosas aquí ahora lo que voy a hacer es unir la pieza que corresponde al brazo y los cascos y o las paticas entonces aquí deben tener esto en cuenta deben ubicar los cascos ubicarlo con su pareja para que en el momento de coserlos no les vayan a quedar trocadas las piezas listo entonces aquí está lo voy a poner al derecho siempre teniendo en cuenta cómo va a ir ubicado al derecho y lo que voy a hacer es introducirlo introducir y lo que voy a hacer es coser por todo el contorno esto lo voy a hacer tanto con las paticas delanteras como con las traseras listo doy vuelta a la pieza lo que corresponde a los cascos y lo introduzco algo que debo aclarar miren aquí están las piezas listo empatan las uniones con las uniones de las paticas entonces va a quedar mucho mejor terminado y ahora sí entonces coso la misma puntada que he utilizado en todo el trabajo y les muestro entonces cómo queda se cose por todo el contorno como les indique y así queda entonces cuando damos la vuelta a la pieza listo entonces ahora solamente lo único que queda es rellenarlos y ya nos quedaría lista la las patas delanteras y con las traseras miren igual doy vuelta a la pieza lo introduzco y coso por todo el contorno al igual que hice con las patas delanteras y y ya tengo todas las piezas al derecho voy a empezar a rellenar las que queden firmes listo y ya luego cuando cada una esté llena lo que hacemos es sellar 2 y 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 después de armado entonces el cuerno entonces voy a poner una cinta esta es opcional si ustedes quieren colocarlas como para darle las hendiduras que tiene el cuerno entonces estoy enrollando en la parte del contorno con esta cinta llego hasta el extremo y me voy a devolver luego porque lo importante es que nos dé como este esta ilusión de que tiene ondas listo entonces así lo terminamos hacemos todo este proceso lo terminamos en la parte baja pego bien si quieren pueden poner un poquito de silicona en el transcurso para que quede más firme más fija y entonces así nos quedaría el cuerno del unicornio bueno después de terminar el cuerno lo que voy a hacer es primero lo voy a pegar en el centro listo primero lo pego y luego lo coso y 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 ya tengo todas las piezas aquí a un lado entonces lo que hoy hice fue cortar una pieza del resorte del elástico lo corte de 27 centímetros es un poco más pequeño que la cintura es decir así de del unicornio pero es porque normalmente cuando uno empieza a poner el tutu el tiende a estirarse un poco entonces por eso lo puse más pequeño 27 centímetros y voy a hacer una puntada para asegurarlo para que no se me vaya a soltar cuando de pronto lo esté colocando listo unas puntadas para que quede unido este elástico bueno así ya queda y bueno así ya queda ya que yo hice la costura muy sencilla pero que quede muy bien sujeta para que no se me vaya a dañar y voy a empezar a tomar piezas del tul entonces por ejemplo tomo así los 25 centímetros aproximadamente miro el centro y voy a empezar a ponerlo aquí anudarlo un poquito no tiene que quedar perfecto lo vamos a anudar anudando así y el después nos va dando la forma lo importante es que el elástico no se estire vamos a hacer lo mínimo que se vaya a estirar el elástico y 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 bueno así quedó el tutú, ya saben que también pueden por decirlo así tejerlo o aplicarlo puesto en el cuerpo ponen el resorte como dice y empiezan a colocar cada una de las piezas aquí no lo he pegado pero si quieren pegarlo pueden o darle unas puntadas o con un poquito de silicona para que quede fijo ahí en el cuerpo ya ustedes después con las manos lo aplacan un poquito si lo aplazan así y el igual les queda abierto como un tutú como lo que estamos buscando pero entonces no va a quedar desaliñado no queda mal puesto por decir así queda muy bonito o en lo personal me gusta y la combinación de colores creo que también ustedes pueden decidir listo ahora voy a trabajar las facciones del rostro porque quiero que me quede que se vea un poquito más trompón o más trompona entonces en esta parte de los ojos voy a tomar con hilo y la aguja y voy a introducirlo así de más o menos entre distancia y distancia y casi dos centímetros y medio aproximadamente y lo que voy a hacer es empezar a atravesar el hilo de un lado al otro para que esto se ponga como unos orificios sí como unos hoyos como unos hoyos y eso va a permitir que quede como más trompón su expresión más trompona su expresión voy a hacer un nudo más grande porque está muy pequeñito entonces se me desliza por la tela entonces vamos a empezar y 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 bueno ya tengo entonces los dos, miren los dos orificios, los dos espacios que donde voy a colocar los ojos para que se vea el efecto mucho mejor ahora voy a poner los botones que me van a simular por decir así la trompita listo la trompa de esta unicornio entonces lo voy a colocar en color fucsia ustedes deciden si los quieren colocar otro color o marrón o otro color ya cada uno decide aquí tengo el hilo y la aguja voy a hacer una marca para que me queden bien ubicados entonces aquí marco aproximadamente donde los quiero y entonces voy a empezar a coser solamente es poner unos botones, lo normal y y y y y y y y bueno entonces ya quedaron los botones ya solamente es pegar los ojitos estos tienen normalmente un pegante adhesivo pero a mí me gusta ponerle un poquito de silicona y así me evito que con el tiempo se me vayan a soltar listo, entonces aplico y voy pegando los ojitos bueno aquí ya están los ojitos le voy a hacer unas cejas a veces hay personas que me preguntan que como hago para esconder el nudo del hilo bueno al principio lo escondo dentro de la misma tela porque lo hago un poquito más le hago un poco más de fuerza entonces queda dentro y ya el de terminar o rematar como decimos si por ejemplo como en este caso que vamos a poner flores en esta parte pues podría sacar por este lado el hilo hacer el nudo y luego con las flores tapo listo o de pronto debajo de la axila o en el cuello si voy a poner algo en el cuello entonces no se complique tanto con los con los nudos listo entonces aquí le voy a hacer unas cejas unas cejas y las voy a hacer en color marrón en color café para que no me quede en la expresión tan fuerte con un negro entonces voy a hacer eso, ya metí el nudo aquí en realidad quedó debajo de la tela y voy a pasar dos o tres veces, depende de lo gruesa que quiera la ceja listo, ahí va una, aquí va la otra y voy a hacer la del otro ojito, si veo que le falta vuelvo y paso así entonces va quedando, miren que no se nota el nudo, creo que ahí ni se ve el nudo de las cejas si les quedan grandes, pequeñas, feas o sea lo que sea lo que hacer es cortar y vuelven a empezar, yo las arreglé, las hice un poquito más pequeñitas, aquí voy a decorar un poco, así le doy un poquito de color a las orejas con rubor, rubor fucsia, rubor rosa fuerte, esto le va a dar un poquito de color a las orejas, también puedo hacer aquí en las mejillas ponerle un poquito, yo tengo una mota de algodón entonces lo mismo pueden hacer ustedes, no tengo una brocha especial, solo una motica de algodón y ahora voy a decorar donde está el cuerno, si ustedes quieren ponerle pelo por decir así acapul o como algo que les sobresalga pueden utilizar peluche de esas boas que parecen de plumas, pueden utilizar lana, pueden utilizar fieltro al igual que la cola, yo no le hice cola, no le hice cola pero lo normal es que si le hacen cola pueden hacerlo con varias piezas de fieltro y que dé el mismo efecto como si fuera una brocha especial, fuera arco iris, tanto aquí como en la cola, ese sería de pronto el dato que les puedo regalar, el dato que les puedo dar para decorarla y ya entonces como les digo yo tengo varias flores para decorar pero estas me parece que son muy, que se ven como más, o sea son lindas pero se ve como envejecido en cuanto al color de ella, lo mismo me pasa con estas pero me parece que estas son hermosas, 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 igual ella puede resaltar con el color del rubo, entonces lo que voy a hacer es quitarles el tallo y pegarlo aquí alrededor, voy a ver por cual de las dos me decido, a ver cual me queda más lindo bueno aquí les voy a enseñar algo que también hago cuando no tengo los recursos o no tengo cosas de las que quiero trabajar yo necesito que estas flores no sean tan, ellas son como azules, yo las necesito que sean un poquito más rosaditas entonces ustedes pueden tomar así como estoy haciendo yo un poquito de rubor o pintura a base de agua en brocha seca así que ponen el pincel, lo untan y le quitan el exceso de pintura y entonces le ponen el color rosa a las flores que ustedes necesitan o a las que a ustedes les gustaron pero no tienen del color, estas son como blancas azuladitas así tienen como un toquecito, entonces yo le voy a poner un poco de rosado porque me encantaron para ponérsela pero el color la verdad no le sale, entonces esto es un truquito para que cuando no tengan material o no tengan las cosas pues con lo que tengan trabajan bueno entonces aquí les vamos a algunos detalles que pronto a veces se pierden mientras se está grabando pero entonces miren como quedan las piernas el tutú en la parte de atrás, ustedes lo pueden aplanar un poquito con las manos aquí en el centro miren les puse como una especie de moño, corbatín así muy coqueto hacia un lado con la cinta lo único que hice fue un moñito, miren como quedan los detalles de la trompa sus ojitos, las cejas, las flores que me gustaron la verdad mucho más este estilo yo he enseñado flores, aquí en la parte superior derecha les dejo el enlace donde he hecho algunas flores en fieltro, en cinta cualquiera de esas que les he enseñado también sirve pero quería mostrarles algo diferente estas flores me las regaló Betty, sí, Betty es una de las suscriptoras, ella me regaló unas cosas, unos materiales que me han servido muchísimo igual que la cinta que le puse al cuerno, esta cinta hermosa, esa también me la obsequió Betty y entonces quiero que sepan que miren que ahí voy utilizando las cosas que nos dan espero que sea de ayuda, que les guste este unicornio, esta chica unicornio con tutú ahora recuerden que yo les tomo fotos para que vean como queda el trabajo ya terminado que sea de ayuda para ustedes y déjenme su comentario para saber que tal les pareció y si les gustó ya saben que una forma de ayudarnos, una forma de apoyarnos es regalándonos tu me gusta que es totalmente gratis, suscribirse allí en el botón rojo si están rojos porque no te has suscrito rojo o negro, si no te has suscrito está de ese color y déjanos también tu comentario como te digo y comparte, comparte por favor para que muchas personas conozcan nuestro trabajo, como saben ahora le voy a tomar foto para que ustedes la vean de cuerpo completo porque la cámara en el ángulo en que la tengo no se deja apreciar mucho nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en Tus Manos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!